Además de caselas y novelas hechas por colombianos o mexicanos, Canal 9 tiene a Peter Capuzotto y sus videos. Domingo 22 horas, Canal 9. Todas las temporadas, todos los sketchs de Peter Capuzotto los podés ver en Peter Capuzotto TV. Era una muestra de derrame cultural a las márgenes. Platos cosmopolitas llegan al conurbano. Yo pedí pieza de sushi, ¿dónde está el sushi? Para que ir hasta Palermo, si acá también lo tenemos. Siempre conociendo el secreto del arroz, elemento clave en la elaboración de esta japonesa comida. Primero despedazamos el arroz en bodoque, pero sin que pierda su adherencia. El amasado del mismo tiene sus tips para que no pierda la gomosidad necesaria en su estructura pegajosa. Y después el pescado, siempre deliciosos en su sabor conservado en nuestras cámaras frigoríficas que a veces se desenchufa para colaborar con el ahorro de energía y ecológica. El pescado muchas veces tiene un rigor mortis propio del cadáver del pescado, por lo que se dificulta su corte. Así es como utilizamos nuestro método de pescado en Juliana, para sacar lo mejor de la esencia, que queda bien chiquitito. Ya teniendo la mezcla básica que se prepara para todo el semestre, nos quedamos con lo necesario para una porción. El envoltorio de alga no se consigue, entonces esperamos a la imaginación, que es el alma de la gastronomía. Y así vamos elaborando cada pieza. Y ya la tenemos lista para este manjar que despierta deseos en lo más profundo de nuestra animalidad. Esta es la forma que elaboramos nuestro producto, más allá del trabajo que muchas veces nos da y que puede meternos en situaciones tensas, sobre todo en un plato tan caro. Sushi, tres piezas, 1.200 pesos. ¿Dónde está el sushi? Ya pedí piezas de sushi. Acá está el sushi. Ahí va la primera. ¿De a una? Sí, dale, abrí bien. Uy, se cortó la luz. Por supuesto, cuando llega el verano, empiecería a los hijos de puta. Llega lo que le llega a todos lados. ¡Uy, volvió la luz! Estoy solo. Bueno, todos estamos solos, es un mal de época. Bueno. ¡Uy, se cortó de nuevo la luz, señor! ¡Uy, volvió la luz! ¡Eh, chicos! ¡No, no, déjenme! ¡No, que tengo que después volver a la luz! ¡No! Pues, ¿dónde hay una necesidad y un derecho? ¡Pobre estos muchachos! ¡Uy, se cortó la luz! ¡Volvió la luz! ¡Uy, qué pasa, señor! ¡Uy! ¡Ay, otra vez, disculpio! Esto es la culpa de la urbanidad. Esto en el campo no pasa. ¡Eh, mire este señor! ¡Ya me ha dado una pulgada! ¡Se está disparando! ¡Eh, eh! ¡Qué caos! ¡Qué cuy! ¡Se apagó la luz! ¡Uy! ¡Volvió la luz y se armó! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¿Cómo está? Sí, todo puede suceder. Anything can happen. Como diría una propaganda de Nike. Pizzería a los hijos de puta. Aceptamos tarjeta de crédito y la duplicamos. Baño clausurado, pero se puede ir a cagar a enfrente. Que hay una remisería amiga. Donovan y camino general Chamillo. ¡Eh!